Cuando me miras con esa sonrisa, mezcla de niña traviesa y mujer atrapida Cuando me miras con esa sonrisa, mezcla de niña traviesa y mujer atrapida Cuando se asomen tus ojos ese brillo extraño, mientras que con esa risa te muerdes los labios Niña y mujer, déjate querer Cuando me besas y después te alejas, me haces levantar el vuelo y después me frenas Cuando suspiras, quedito justo bajo mi oído, no sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, tu sonrisa me tiene a tus pies, tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poderte tener en mis brazos al amanecer? Enredado por toda tu piel y no te escapes, mezcla de niña y mujer Cuando me besas y después te alejas, me haces levantar el vuelo y después me frenas Oh no, cuando suspiras, quedito justo bajo mi oído, no sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, mujer, tu sonrisa me tiene a tus pies, tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poderte tener en mis brazos al amanecer? Enredado por toda tu piel y no te escapes, mezcla de niña y mujer Si te divierte jugar conmigo, te quiero, te quiero, te quiero Mi mujer, mi mujer, te quiero, te quiero Mi mujer, te quiero, te quiero Mi mujer, te quiero Mi mujer, te quiero Mi mujer, te quiero Gracias por ver el video.